Música 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 Aquí hemos hecho un juego con media acerdaña, con medio bosque de árboles de la acerdaña. Música 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 ¡Gracias! ¿El hígado? Por deshacarlo también. Ponemos una pelita atrás. Y ahora vamos a poner... Bueno, yo me voy a beber un vaso de vino, porque me sale mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora le ponemos el vino. Un vaso de vino blanco. Ponemos un vaso y un poco de caserillo aquí en el campo. Bueno, yo soy el ayudante de la cocinera. Un vaso de vino blanco. Le ponemos un poco de agua, para que con esto se ponga tierno. Un vaso de vino blanco. Y a dejarlo el vino. Un vaso de vino blanco. Un vaso de vino blanco. Ahora se mezcla todo. Todo, para que todo vaya... Cogiendo sabor. Bueno. Con el sofrito ya está, vamos a poner el arroz. Ponemos tres vasos. Para seis vasos. Un vaso de vino blanco. Un vaso de Equity. Una夠 variada de Foal. Una arresto de Jajun. Voy a poner las dos. Un vaso de verde olas. Preparé una petite cosa a veces que teen la tomas. Una añadidita de浴ila, ¿que fee? Si sea porque Почему자를 compostrima por ejemplo hoy cuba durante las mañanas. Ahora ponemos el fumil. Bueno, esto ya se sabe que se hace con calvo de pescado, ¿no? Quinto. Seis vasos, que son dos vasos de agua, pero es muy barato. Bueno, ahora ponemos los mucigueles, ya que están hechos de mucigueles, como mi mamá, porque me da mucho que lo tiramos. Bueno, esto parece que es un poco bonito, pero ya que vamos a limpiar, ¿no? Y esto huele, que si alguien no lo quiera, ya tiene peligro porque tiene que ponerla. Me falta una cigala, pero fui tardé a la pizzería y no había ya. Y por qué nada la verdad es que no me hace mucha gracia, porque no sabe nada. Ahora ya la dejamos 15 minutos y se aparta. Un poco de reposo y está lista para comer. Ahora una ramita de acentrán, de rama, de poca un poquito. Bueno, ya he replicado de sal, de sesión. Y sobre todo hay que utilizar arroz bomba, que es el que me gusta sobre los años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!